Les explico, miren, aquí primero van a ubicar la página de Wikiloc, van a hacer clic en el link, van a generar un nombre de usuario, eso les lleva unos pasos, ya que lo generaron les va a aparecer ahí de esta forma esa pantalla. Luego van a oprimir donde dice sube rutas, donde dice sube rutas dice crea tu ruta manualmente, oprimen allí, van a seleccionar en donde quieren buscar su ruta, en este caso yo puse Bernal, ahí dice Bernal Querétaro, para que los mande el mapa de la zona. Ya una vez que seleccionaron el área, van a poder empezar a trabajar su ruta, oprimen allí en la parte superior izquierda, donde dice ruta, les aparece ese círculo verde y van a empezar a marcar puntos, les va a empezar a aparecer una línea roja. Ya este, ya que hicieron su círculo, digamos, de su ruta, o sea, puede ser de kilómetros o de lo que ustedes quieran, allí este, van a terminar la ruta en la parte verde, digamos, para cerrar el circuito. Ya una vez que hicieron eso, les va a pedir que asignen un, bueno, que la guarden, la van a guardar en su parte inferior derecha y dice continúa. Una vez que hagan eso, les va a aparecer la descripción de la ruta y van a ponerle el nombre, van a poner si es una ruta sencilla o a qué se refiere esa ruta. En este caso, ruta puente de Dios, por decir algo, la clasifican, ahí oprimen donde está el monito ese y les aparece qué tipo de ruta es. En la parte inferior derecha dice continúa, ahí oprimen y después les va, si establecieron algún punto de interés, pues simplemente omiten, oprimen ahí y le dicen que continúe. También se salta en el paso este en el que quieren compartir la ruta con alguien más. Una vez que ya está generada, les aparece este menú, ahí aparece su ruta y luego en la parte superior derecha ya nada más aparece el botón de descarga. Ahí van a oprimir donde dice descarga y te va a aparecer las diferentes opciones para descargar la ruta. En este caso, si quieren el KML, van a oprimir donde dice Google Earth, ahí en la pestaña de Google Earth y les va, a la hora que oprimen en descarga, les va a bajar lo que es el archivo de KML. Y eso es todo. ¡Gracias! ¡Gracias!